El primer aniversario de Flash Alay Vamos a otorgar otro premio ¿Para qué será el otro premio? Este premio también Por su labor social Por aportar Su tiempo Y dedicación A Flash Alay Queremos presentarle Ese certificado a quién A ver tenemos una falla Revisamos adelante Este premio es para una fundación Por su incondicional apoyo Y su dedicación Y participación A Flash Alay Y por siempre ser una organización Queda de sus servicios comunitarios Incondicionalmente Y queremos traer adelante A un representante de la fundación Americana salvadoreña De niños con cáncer Así es que Adelante por favor Felicidades Felicidades ¿Gusta decir algo? Felicidades Sí, yo quiero darle las gracias a Flash Alay Por ayudar a la comunidad Y nosotros somos de la Fundación Americana Salvadoreña de niños con cáncer Ayudamos al Hospital Bloom Y esperamos contar con ustedes también El 12 de diciembre vamos a tener un evento Para ayudar a los damnificados también De una cantidad Y esperamos nos acompañen Va a ser en el 1260 Norbert Mall Aquí en Los Ángeles Y les doy muchas gracias También yo quiero hacer una entrega De diploma Para Flash Alay también Si puede pasar Hugo Hugo Por favor Pasan aquí A recibir tu Tu premio Le damos las gracias por apoyarnos Un agradecimiento Quiero darle las gracias al señor Ruiz Señor Ruiz que pase por favor Por ser parte de la Fundación Americana Salvadoreña de niños con cáncer Aplausos al señor Ruiz y a Hugo Luis Muchas gracias A nombre de Flash Alay A recibir El reconocimiento Señorita Miss Quince Bienvenida Ella es la que está recibiendo el certificado El agradecimiento Un aplauso para recibir el certificado Miss Quince Muchas gracias De verdad significa mucho todos estos premios Todas estas personas que Que están colaborando Que están haciendo historia Con el primer aniversario De Flash Alay Hasta donde llegue la señal Feliz año Que este 2010 Le traiga muchas bendiciones Y que por supuesto Con todos Todos en su casa Con su familia Que se la pasen bien Y no se olviden de Dios Porque Dios es lo mejor Claro que si Un favor Flash Alay Y bueno Son Son unas organizaciones Tan importantes No, no es de Flash Alay No, no, no Es de Flash Alay Con ganas Con ganas Verdad que si es cierto Sí, claro que si Así es Porque es una Es un canal muy divertido Muy juvenil Y con mucho Mucho, mucho Bueno, quería decir Excitamiento Pero no es excitamiento Es mucho ánimo Mucha energía Y claro que sí Ahora tenemos a otra artista Sí, claro que sí ¿Verdad que sí? ¿Quién será esta artista? ¿Quién será? Bueno, es una mujer Una muchachita Muy pero muy Impactante Les va a fascinar su show Se llama Johanna La Bella Un aplauso para ella También para Hugo Y Flash Alay Pero que estoy en el Palmar ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!